El lunes 20 de mayo empiezan los cursos de la segunda quincena que ofrece la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo en áreas administrativas, productivas y financieras. Algunos talleres son gratuitos y otros tienen un costo de 25 dólares. Tenemos cursos enfocados en lo que es producción, en lo que es la parte administrativa de servicios y un curso nuevo que vamos a empezar ya en esa quincena que no lo hemos dado anteriormente que es la elaboración de proyectos. Eso se lo da con la finalidad de que las personas que ya han desarrollado sus emprendimientos o las personas que están pensando en empezar algo nuevo puedan conocer cómo se desarrollan los proyectos y qué partes deben ellos conocer para poder lanzarse al mercado. Es importante recalcar que en Loja todavía nos mantenemos como una ciudad tradicionalista. Lo importante es empezar o más bien unirnos a todo este esfuerzo de actualizarnos y saber que para poder colocar un producto en el mercado o poder lanzar un producto siempre se tiene que hacer proyectos o análisis de factibilidad. Una amplia gama de capacitaciones se ofrece a la ciudadanía que está a vida de nuevos conocimientos. Entre los cursos que se destacan para estos segundos 15 días están Imagen Corporativa, AutoCAD, Servicio al Cliente, Liderazgo, Cocina, entre otros. Y totalmente agradecida con la comunidad. Durante este tiempo hemos tenido una aceptación bastante buena. La gente se ha mostrado identificada con las capacitaciones que hemos lanzado dentro de lo que es el proyecto de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del municipio de Loja. Hemos tenido bastantes personas que han venido a nuestros cursos y lo más importante es que de estos cursos, de estas capacitaciones que han recibido, se han desarrollado y se han generado varios emprendimientos a los cuales estamos empezando a darle seguimiento para ver cuál ha sido su funcionamiento, cuál ha sido el impacto que han tenido las capacitaciones dentro del desarrollo de los mismos. Ruth Arias, coordinadora de la Bolsa Global, precisó que son 20 horas clase y se imparten en diferentes horarios con el propósito de hacerlos accesibles, por ello hay en la mañana, tarde, noche y los días sábados.